Hola que tal suscriptores, hola que tal coleccionistas, hola que tal a toda esa gente que ve los videos de AsusColector y que aún no se ha suscrito, no se ha suscrito, vean aquí ya llega el Greñas, vean llega el Greñas. Déjenme decirles que el día de hoy, el día de hoy decidí, decidí encontrar los panditas Plak y recorrí varias, varias tiendas de autoservicio y departamentales para tratar de obtener toda esa colección de los pandas Plak Plak. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Que no los encontré, no los encontré señores, no los encontré, pero me encontré, me encontré por ahí algo que me pareció bastante interesante que en un momento, en un momento se los voy a demostrar. ¿Estás de acuerdo o estás de acuerdo Greñas? Perfectamente, perfectamente. Entonces, bueno, pues vamos a analizar qué fue eso que encontré. Vamos para allá. ¡Gracias! Es un balón, pero lo que me llama la atención es que, bueno, aquí veo que hay una abertura, entonces quiere decir que esto es un alcance, entonces, pues en realidad me pareció bastante curioso. Déjame decirte que había, estaba el de los Steelers, estaba el de los Riders, estaba el de los Jefes de Kansas City y estaba este que son de los halcones marinos de Seattle. Y yo decidí traerme este, ¿por qué? Por el color. Por el color, porque, por ejemplo, el de los Steelers es negro con amarillo, no me llamaba tanto la atención. Los Riders, negro con gris, tampoco. Los Jefes de Kansas City eran de rojo con blanco. Ah, y también estaba el de San Francisco, que era también como rojillo con amarillo. Y bueno, este me gustó, me gustaron los colores, vean, es azul con verde, verdaderamente se ve bastante, bastante bonito, bastante padre. Y bueno, decidí traérmelo. Y vean aquí, tiene ahí lo que es Snickers, vamos a hacerle un acercamiento, vean ahí, dice Snickers. Luego viene Milky Way, luego vienen los M&M's, vienen los Skittles y viene Lucas. Y me parece que esto es lo que trae adentro, porque creo que este balón lo vamos a abrir. Y bueno, pues viene esto, que es de la Secretaría de Salud. Vean, esto está bastante bien, dice, exceso de calorías, de azúcares, de grasas saturadas y de sodio. Bueno, pues, esto verdaderamente sí está bien. Ahora sí que es responsabilidad de cada quien del que lo consuma. Pero a mí lo que me llamó la atención, bueno, pues es el baloncito. Vean, verdaderamente está bastante chulo, eh, bastante chulo. Ahorita lo voy a abrir, lo voy a abrir, ponte por acá, greñas, ponte de este lado. Y bueno, no sé si necesite unas tijeritas, a ver, unas tijeritas. Necesito unas tijeritas. Ah, déjenme decirles que por la parte de abajo, vean, trae algo plano. Aquí está plano para que tú lo puedas poner de adorno, vean, así. Bueno, del otro lado, mirando a los halcones marinos de Seattle. Vean ahí, entonces, bueno, pues, a ver, aquí ya tengo las tijeras. Vean, aquí tengo tijeritas, tijeritas. Y déjenme ver si lo puedo abrir con tijeras o me consigo lo que es un cúter. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Primero vamos a ver, voy a intentar abrirlo con esto. Aquí le doy, le doy. Y, ah, no, sí está este. No, está bastante pegado. Me permites unos segundos, unos segundos. Y voy a traer lo que es, pues, por ahí un cúter. Yo tenía un cúter por aquí, tenía un cúter por aquí. Y, bueno, a ver, a ver, no voy a tirar aquí todo. Tiro todo. Y, bueno, a ver, aquí tengo algo. Perfectamente bien. Aquí tengo un cúter. Vean, aquí ya lo conseguí. Y, bueno, yo creo que le voy a dar un yegue de este lado. Vamos a darle un pequeño yegue para que lo pueda yo abrir. Vean, ahí, ahí le doy el yegue. Esto hay que tener mucho cuidado, eh. Esto hay que tener demasiado cuidado. Si tú tienes uno de estos y eres un niño, recuerda pedirle ayuda a un adulto. Y creo que ya, creo que ya lo abrí. Oh, no, eh. Sí está, está rudo, eh. Está bastante rudo. Otra vez, otra vez. Vamos para allá. Un toquecillo. A ver, déjenme apoyo aquí. Y le doy un toquecillo. Y me parece que ya. Lo que pasa es que no quiero rayarlo. No quiero rayarlo tanto. Y creo que ya. Y creo que ya se abrió. A ver, vamos para allá. Ya lo abrí, ya lo abrí. Vean aquí. Perfectamente ya se abrió. Y vamos a quitarle esto. Ah, vean. Vamos aquí haciendo una rueda, quitándole todo esto. Vean aquí. Se atora con este papel. Vean. Ah, perfectamente bien. Aquí lo quito, lo quito, lo quito. Vamos a quitarle todo esto. Vean aquí. Sigue dando vueltas esto. Y vean. Ya quedó. Ya quedó. Y bueno, a ver, déjenme tirar esto. Esto va a la basura. Y vean. Oh, déjenme decirles que está. Está bastante bonito. Vean. Dice NFL. NFL. Y bueno, aquí dice. Sneakers. Dice el chocolate oficial de la NFL. Y vean esto. Me gusta. Me gusta este diseño. Vean esto. Que verdaderamente parece ser un balón real. Y están los dos colores. Perdón. Aquí ya le pegué. Vean. Y bueno, esta parte es como de. No. Bueno. Es del mismo material. Esto es. Vean. Está durito. Vean. Y es una alcancía. Vean. Esto me lo encontré ahí. Bueno. Pues es una alcancía. Se ve bastante interesante. Déjame decirte que sí. Se ve bastante chulo. Vean. Aquí tiene al halcón. Vean. De los halcones marinos de Seattle. Y vean. Aquí tiene el nombre. Seattle. Sea Hots. Sea Hots. Está en inglés. Estos son halcones marinos. El Sea. Es mar. El Hots. Es halcón. Y bueno. Sea Hots. Marinos. Y Seattle. Bueno. Pues viene ahí. Lo que es la ciudad. O el lugar de donde son los halcones marinos de Seattle. Entonces. No sé. Me pareció bastante chulo. Ay. Vean esto. No lo había visto. Esto está chulo. Está al revés. O está así. No. Ahí está. A ver. Hago un acercamiento. Un acercamiento. Y vean. Ahí dice. NFL. Vean esto. Esto es un producto original de la NFL. Vean. Ahí está. Está bastante. Bastante. Extraordinario. Está bastante chulo. Y bueno. Pues esto. Te digo que me lo encontré buscando lo que son los panditas. Los cuales no encontré. Pero sí encontré esto. Y bueno. Este me gustó mucho por los colores. Verdaderamente que está. Está tremendo. Está bastante bonito. Y bueno. Aquí los sneakers. Están festejando al NFL también. Y bueno. Esto se abre por en medio. Me parece que lo puedes abrir desde aquí. Y a ver. Déjame ver si puedo abrirlo. Si tengo uñas. Y ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah. Vean esto. Ya lo abrí. Ya lo abrí. Vean. Vean el material del cual está hecho. Vean esto. Está. Está. Está bastante bien. Parece ser como aluminio. Pero resistente. Es un aluminio bastante resistente. Vean. Se ve chulo. ¿Eh? Se ve bastante bonito. Parece una gorra. A ver Greñas. Póntelo como gorra. Vean ahí. Ahí está el Greñas. Perfectamente bien. Vean. Es el Greñas con los halcones marinos de Seattle. Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estuvo de tantos juegos. Y vean esto. Vean todo lo que trae. Bueno. Pues aquí trae lo que son unos Skittles. Skittles. Vean. Están bastante ricos. Bastante deliciosos. Bastante padres. ¿Sí? Luego viene este que son los Sneakers. Vean aquí. Tenemos a los Sneakers. Un chocolate bastante tremendo. Bastante bueno. Luego viene este que es. Este es el Lucas. Vean. Peter Lucas. Vean ahí está. Lucas Pansón. Ahí dice Lucas Pansón. Vean. Ahí está. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Bueno. Trae esto. Que este es otro Lucas. Vean. Este es Lucas Bombazo. Lucas Bombazo y Lucas Pansón. O sea que son dos diferentes. Vean. Lucas Bombazo y Lucas Pansón. Bueno. Pues aquí está. ¿Qué más trae? Trae esto que son. Estos que son los M&M's. Snack. M&M's. Snack. Vean. Ahí tenemos el M&M's. Rojo. Vean. Qué bonito está. Está chulo. Está chulo. Bueno. Vamos al que sigue. Y viene otro que es un Milky Way. Vean aquí. Milky Way. Tiene perfectamente de 100. Ah dice 100 calorías. Son 22 gramos. Y trae otro que es Snickers. Que este creo que ya lo habíamos visto. A ver dónde está. O dónde está. Aquí está. Vean. Son dos Snickers. Chicos. Están chiquitos. Y bueno. Viene este. El Milky Way. Y viene lo que es. Pues los dos Lucas. Este Lucas. Y este Lucas. El Pansón y el Bombazo. Vienen los M&M's. Y los Skittles. Bueno. Pues esto es. Para botanearte. Obviamente. Esto te lo vas a botanear. Pero. Pues no lo hago luego. Esto tiene que tardarte. Por lo menos. Por lo menos. Que serán. Unos 15 días. Unas 3 semanas. En acabarte todo esto. Porque no te los puedes estar comiendo. Tan rápido. Esto es poco a poco. Poco a poco. Hay que tener cuidado con todo esto. Y bueno. Pues esto. Es el resto. Vean aquí. Es lo que te digo. Que en la parte de abajo. Se ve este plano. Para que tú lo puedas poner. Allí. Vean. Lo pones ahí. Y ya está. Entonces. De verdad que me gustó. Me llamó la atención. Está en la sección de dulces. Y te digo. Cuando yo estaba buscando eso. Pues los vi. Y dije. A chirrión. A chirrión. Déjame ponerle esto. Y bueno. Pues de verdad que me interesó. Y bueno. Que aseguro. Ah. Vean. Ya aseguré. Y bueno. Aquí ya quedó. El baloncito. El baloncito. Bastante tremendo. Bastante. Bastante bonito. Y bueno. Pues dime tú. Qué opinas de esto. Dime si tú te vas a conseguir. Uno de estos. A mí me gustó. Este de los halcones marinos. De Seattle. Porque. Me agradan estos colores. Me gustaron mucho los colores. Aunque tú sabes que bueno. Yo no sé mucho de fútbol americano. Pero bueno. Estos colores verdaderamente están bastante tremendos. Y bueno. Pues ahora ya sé. Qué es lo que voy a poner. Cuando haga las aperturas. De los. Rufles NFL. Este lo voy a poner de fondo. Para que lo puedas ver. Lo puedas admirar ahí. Y bueno. Pues qué te parece. Qué te parece. Coméntame. Coméntame. Si tú. Si tú. Te vas a conseguir uno de estos. O si no te vas a conseguir uno de estos. Bueno. Pues voy a la sección de saludos. Déjenme decirles. Que bueno. Por ahí le voy a mandar un saludito. A lo que es Carlos Lago. Carlos Lago. Que bueno. Siempre pasa lista de presente. Hermano. Siempre pasa lista de presente. Y bueno. Pues estás aquí apoyando al canal. Lo cual te agradezco. Y voy a mandar un saludo por ahí. Es que me llegó. Un comentario bastante rarito. No sé. Verdad. Pero es Blanca Serrano. Que no entendí el comentario. Pero bueno. Pues ahí estamos. No. Ahí estamos. Esos fueron los dos que me comentaron en el video anterior. Que fue de. Me parece que fue de la Sabrilana. Perfectamente bien. Bueno. Pues ahí está. Ahí están esos saludos. Si tú quieres. Acuérdate. Que si tú quieres. Que yo te salude. En lo que es. El canal de Asus Collector. Bueno. Pues tendrás que mandarme un comentario. En este video. Estamos de acuerdo. Bueno. Pues qué te pareció. Me gustaría que me comentaras. Comentarás. Qué te pareció. Esta promoción. Bueno. Pues si es una promoción. Bueno. Yo quiero pensar que es una promoción. De lo que es aquí. Snickers. Snickers. Dice. El chocolate oficial de la NFL. Y bueno. Pues estos increíbles balones. Que bueno. Si puedo. Si puedo. Me voy a conseguir otro. Si no. Pues ya con este. Verdaderamente que ya con este. Ah. Te decía que es una alcancía. Vean aquí. Es una alcancía. Y a ver. Una moneda. Una moneda. Señor. Pásame una moneda. Aquí traigo. Una monedita. Que. Ah. Chirrion. Me dieron una moneda de 20 pesos. Oh. Me dieron una moneda de 20 pesos. Y yo. No me di cuenta. No me di cuenta. Vean esto. Hijo de su madre. Es que estas monedas. Ya. No las aceptan. Por ningún lado. Pero bueno. Pues me la dieron. Pues ni modo. Vean aquí. Está. Eh. Una de 10 pesos. Vamos a echarle la de 10 pesos. Esto se para. Así se para. Ah. Chirrion. No redes. No redes. Ahí está. Ahí está. Bastante bien parado. Y bueno. Le voy a echar la moneda. La monedita. Vean. Aquí. Le voy a echar la monedita. Que cabe perfectamente bien. Vean. La de 10. Si va a caber. Pero la de 20. No va a caber. A ver. Hecho la moneda. Y luego le voy a echar la de 20 pesos. Pero esta no entra. Vean. No entra. La moneda de 20 pesos. No entra. Perfectamente bien. Y obviamente. Pues un billete. Si va a entrar. Lo doblas bien. Y ya lo echas. Entonces. Bueno. Pues dime. Dime. Si te gustó esto. Si no te gustó. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner ahí. Toda la chocolatiza. Vean. Ahí. Toda la chocolatiza. Que bueno. Que trae esta promoción. De lo que es NFL. Vean. Aquí lo pongo. Lo pongo. Y. Me gustaría que me mandaras un comentario. Diciéndome. Si lo vas a comprar. O no lo vas a comprar. Bueno. Aquí lo voy a poner. En la parte de abajo. Ahí lo compongo. Y obviamente. Aquí. A lo que es. El Greñas. Para cerrar. Con este video. Pero no te ves Greñas. Ponte más abajo. Exactamente. Ahí Greñas. Ahí Greñas. Bueno. Pues con esta. Con esta. Increíble postal. Increíble postal. Del Greñas. En la parte. De atrás del baloncito. Con esto. Me voy a despedir. Recuerda comentar. Recuerda. Suscribirte al canal. Si es que no lo has hecho. Y regálame un like. Y acuérdate. Compartir. Compartir. Con por lo menos. Dos o tres amiguitos. Que compartas el canal. Para poder. Incrementar. Esta comunidad. De. A sus colectores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pues yo hasta aquí. Hasta aquí. Me voy a quedar. Y bueno. Yo soy. Yo soy. A sus colectores. Y nos vemos. Nos vemos. En el siguiente. Video. Hasta luego.